Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Cultura en la que piden al Gobierno que las tablas originales de la Lex Flavia se expongan en el Museo de Málaga, que recientemente ha sido inaugurado tras casi 20 años de espera ciudadana. En concreto, la iniciativa firmada por los diputados Alberto Garzón, Alberto Montero y Eva García Semperet y al que ha tenido acceso Europa Press, instan al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que las tablas originales de la Lex Flavia Malacitana vuelvan a Málaga para ser expuestas en el citado museo. Así, recuerdan que la Lex Flavia Malacitana, también conocida como Lex Malacá, es un compendio de cinco tablas compuestas por estatutos jurídicos que establecen el paso de la ciudad romana de Malacá, de la ciudad federada a municipio de pleno derecho en el Imperio Romano.